¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camille! ¡Vamos! ¡Degeneron, entonces! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 Ya había tirado la espalda a trabas, eh? ¡Fuera! ¡Gernaldo! Ya apusta. ¡Gracias! 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 ¡Venga que ya voy tienes! ¡Gracias! Pincho, 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 pincho. Venga que la corta... ¡Adaño! Coge la coja. ¡Mata! Coge la mano, Maia. ¡Muena! ¡De aquí! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video